Hola, Arantxa. Hola, Pablo. Hola a ti que nos estás escuchando. Muchas gracias por estar aquí. Y hoy vamos a hablar de la boda. Nuestra boda. O sea, teníamos muchas ganas de compartir esto con todos vosotros y vosotras. No sé, de contaros cómo fue el día, cómo nos sentimos, lo que vivimos. Y bueno, es un placer que estéis aquí escuchándonos otro día más. Nos encanta estar aquí, y por eso seguimos haciéndolo. Hemos decidido que vamos a continuar juntos en esta aventura. Bueno, hasta donde sea, sí, hasta que nos cansemos. Y bueno, ¿por dónde empezamos? Empezamos por un 5 de enero de 2020, en el que me pediste matrimonio sin saber qué iba a suceder y cómo el mundo se iba a paralizar. Ahí decidimos que la fecha de nuestra boda sería el 22 de agosto del 2020, pero no pudo ser así, porque esa boda que queríamos celebrar con más de 100 invitados no era viable en las circunstancias en las que vivíamos de una pandemia mundial, donde las bodas fueron algo que cambiaron por completo y que no se podían celebrar, pues, a gusto. Que nosotros, que nos dedicamos a ello, o sea, vivimos de primera mano cómo se complicó la cosa, cómo no se celebraban, o cómo se restringía, la gente tenía miedo... No se sabía, mucha incertidumbre de qué iba a pasar... Sí, eso es. Y había gente que no quería celebrarla, o gente que se esperaba, o gente que la celebraba pero más pequeña... Sí, claro. Nosotros decidimos celebrarla el 21 de agosto del 2020 siendo 10 personas, haciendo una sesión, un shooting, first look, muy íntimo y muy bonito, que yo lo recuerdo muy especial antes de ir al ayuntamiento a casarnos. Porque además fue como algo... Pues bueno, como se tiene preestablecido, se tiene la credencia de que el novio no puede ver a la novia... Hasta que no llegas al altar. Hasta que no llegas al momento de casarnos y demás. Nosotros decidimos cortar totalmente con esa credencia. Yo vi a Arantxa antes de casarnos. Fue un momento increíble. Además, lo hicimos en una fábrica abandonada que yo suelo ir a practicar con el dron. Porque, bueno, es una fábrica que tiene muchas ventanas, muchas puertas. Encima ahora se ha caído el techo, hay muchos hierros que hay que esquivar con el dron. Bueno, que suelo ir bastante por allí a volar. Y me sentía muy identificado con el ambiente, con el mood, con todo. Y me dijo Arantxa, oye, ¿te parece si hacemos allí las fotos? Montamos allí un shooting guay. Y dije, vamos. Hablamos con nuestra wedding planner, con Cristina de Imagina tu boda. Y prepararon un shooting en esta fábrica donde estaban ellos. Estaban también los fotógrafos. Pólvora negra, Patrick, la verdad es que es una crack. Y fue todo un acierto contar con ella, tanto en ese momento como en esta nueva boda. Y bueno, pues eso, hicimos un first look. Que lo que significa es que nos vemos antes de casarnos. Pablo estaba de espaldas, yo fui por detrás. Recuerdo ese momento como muy bonito. Muy guay, sí. Y ya cuando terminó, pues nos fuimos al ayuntamiento. Entramos juntos, que normalmente entra separados, nosotros entramos juntos. Y ya nos casamos y luego nos fuimos a comer con nuestra familia. Vale. ¿Qué pasó después de eso? Teníamos la duda de si celebrar esa boda que ya teníamos a medio organizar. Porque ya teníamos finca, catering y un montón de cosas ya contratadas. Casi todo lo teníamos contratado, ya habíamos adelantado dinero para celebrarlo. Dijimos, bueno, pues no lo celebramos de esta forma, lo hacemos más pequeño y ya está. Si en algún futuro queremos hacerlo, pues bueno, ese dinero queda ahí ya como... Los proveedores nos respetaron todo. Sí. Eso también fue importante. Sí. Y bueno, pues ahí quedó. Bueno, en 2021 no nos apeteció hacerla porque yo estaba embarazada de Leo, las prioridades y las circunstancias eran otras completamente diferentes y no habría visto hacer una boda... O sea, no nos lo planteamos porque no lo sentíamos así. Pero sí que dijimos, oye, pues el año que viene. Hubo un momento de dudas cuando a ti te despidieron de tu trabajo. Que dijimos, no, 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 no nos casamos. Yo recuerdo que te dije, oye... Bueno, no celebramos la boda. Sí, yo recuerdo que te dije, oye, a lo mejor lo más sensato en estas condiciones es no celebrarlo. Por el desembolso económico que supone una boda. Claro, porque yo ahora mismo me acabo de quedar en par, sin certidumbre, es tal... A lo mejor no es lo más sensato. Estuvimos así un par de días y además me acuerdo que me dijiste, oye, que he hablado con mi madre y que ahora más que nunca hay que hacerlo. Y dije yo, pues ¿sabes qué? A tomar por culo. Vamos a celebrarlo. Y ya lo pagaremos y como... Sí. Venga. Efectivamente. Y la verdad es que... Ningún problema. O sea, la verdad es que sí. Has sido mucho más sencillo de lo que yo esperaba que iba a ser. Sí, sí. Yo también. Creo que al final cuando confías que el universo es abundante y que todo va a ir bien... Lo es. Las cosas se dan para que así suceda, ¿no? Eso es. Así que nada, fijamos la nueva fecha en el 20 de agosto del 2022 y ese día sucedió. Yo hablo desde el punto de vista del atelier y de nuestros vestidos, obviamente soy diseñadora de moda, tengo un atelier, mi madre es la patronista e hicimos todos nuestros vestidos nosotras y también de algunas invitadas. Teníamos tantas novias que entregar en agosto que fue muy agobiante. A mí tardó muchísimo el tejido en llegar. Luego la modista estuvo también unos meses de baja por ciertos temas. Entonces se nos juntó todo el trabajo y al final... Esto es un vídeo que está en mi canal de YouTube. Arancha Cañadas, me podéis buscar. Y ahí cuento cómo fue todo, mi madre cosiendo botones de su vestido la noche de antes de la boda. O sea, yo recuerdo esa última semana como bastante estrés por este tema. Sí, yo también. Sí. Y a mí también me agobió un poco que me di cuenta de que todos los proveedores trabajan con la boda del fin de semana. Eso es normal. Por mucho que tú quieras tener todo organizado, que llevas dos años organizando la boda y que teníamos wedding planner, que estaba todo muy atado, yo sentía que las cosas no se terminaban de confirmar y el no tener el control de eso me agobiaba porque yo soy una persona que le gusta tener el control. Pero tuvimos una conversación y tú me dijiste Arancha, va a salir bien. Cada uno ya sabe lo que tiene que hacer, cada uno tiene su responsabilidad y porque tú ahora te agobies eso no va a hacer que esto vaya más rápido. Así que confié en eso y todo fue bien. Es que realmente yo que me dedico a las bodas lo entendí desde mi punto de vista. Yo me dedico a bodas, me dedico a hacer sesiones de fotos, me dedico a hacer vídeos para marcas, me dedico a hacer vídeos para gente... Para bodas. Sí, para bodas y luego también me dedico a hacer vídeos para particulares. O sea, que hago un montón de cosas en mi día a día. La semana que viene tengo dos sesiones de fotos, a la siguiente tengo tres, a la siguiente tengo la última boda. O sea, que no paro. ¿Qué pasa? Que cuando tienes tantas cosas en tu cabeza, más tu vida personal, que no nos podemos olvidar que cada profesional tiene una vida personal. Claro, la persona que va a celebrar su boda está única y exclusivamente pensando en su boda. Pero todos los profesionales que están trabajando para tu boda, no solamente tienen tu boda, tienen 200 más. Ya, pero yo también me dedico a las bodas, hago vestidos de novia y tengo muy bien organizado las citas de cada una, cuándo podamos entregar el vestido, siempre surgen cosas. Pero me gusta darles esa tranquilidad de esto va a suceder este día, ¿sabes? Sí, pero tú no es... Yo lo vivo desde la otra perspectiva también. Sí, porque no estás en ese día completo con ellas. O sea, todos los prevedores, Catherine, wedding planner, la de las flores, no sé quién, está única y exclusivamente todo el día para esa pareja ese día. Te entiendo, yo tengo más margen de maniobra, porque al final yo entrego el vestido X día, si surge cualquier cosa o hay que modificar cosas, tenemos un margen de una o dos semanas para hacerlo. Pero claro, tú trabajas en ese día que no se va a repetir nunca y si eso no se da de esa forma ese día ya no hay nada que hacer, si es verdad. Yo ahí trabajo con un poco más de calma por eso. Entonces, a mí me ha pasado muchas veces que tengo parejas más intensas, parejas menos intensas, parejas que me exigen cosas, parejas que les tengo que parar un poco los pies y decir, oye, que a ver, que sí, que está muy bien, que me hayas contratado, pero que no solamente estoy contigo, ¿sabes? Que yo tengo muchas otras cosas que hacer. Claro, pero ahora hemos visto una boda desde la otra perspectiva. Sí, por eso te estoy diciendo, o por eso muy bien tú has dicho que yo te dije, Arantxa, tú en las bodas que has estado o las bodas que has vivido, a que todo ha salido bien. Vale, pues en la nuestra va a pasar lo mismo. Porque, primero, bueno, la wedding planner, que lo hicieron increíble, o sea, una organización todo montado espectacular, teníamos, bueno, tenías tú ese pequeño tal de, es que no está todo cerrado, es que tal... Y yo, calma, calma, porque es normal que en época de bodas vayan a la boda de cada semana. Y es normal, porque al final tú tienes que dedicar tu tiempo a la prioridad. ¿Cuál es la prioridad? La boda más cercana. Punto. Sí, es así. Tú a lo mejor no, porque sí que tienes una cita una semana, a la cita semana siguiente tienes otra, o sea, a la semana siguiente tienes otra cita, y así. Y yo voy con meses. Tú vas con meses, obviamente. Vale. ¿Cómo viviste ese día? O sea, horas previas a ese día. Todavía no hemos comenzado la boda. Vale, horas previas. Me voy a remontar al... bueno. ¿Lo que recuerdes? Una semana antes. No, digo ese mismo día. Ah, ese mismo día. O sea, ya estamos en Segovia, ¿vale? Ah, estamos en Segovia. Nos casamos en una finca en Segovia, nos fuimos pronto por la mañana. No vamos a hacer... Bueno, como tú quieras, yo creo que ya hemos hablado de la previa, ¿no? Sí. Yo la verdad que llegué a la finca con vosotros, porque hicimos, bueno, hora y media de camino. Y llegué con la idea, pues, de ayudar en cualquier cosa que te quieras callar, o hay que montar unas cajas para algo que os contaremos más adelante. Pues yo llegué con la idea de montar esas cajas o ayudar en cualquier cosa. Claro, llegamos allí. La wedding plan lo tenía todo perfectamente planeado, estaba todo perfectamente estructurado. Había proveedores que estaban montando. Había proveedores, claro. Y me dijeron, no, no, vete. O sea, aquí no pintas nada. Bueno, cuando tú te fuiste, yo me bajé luego a montar cajas con ellas. Claro, a mí me dijeron que no, que no... Ya, pero bueno, así avanzamos. Y también, pues, veía cómo iba quedando todo. Arancha controladora en ese momento montando cajas. Claro, pero a lo mejor tú no te necesitabas montando cajas, pero tú quisiste montar cajas. Y tuve una conversación bien con ellas, estuve a gusto y fue como una forma de ir entrando en la boda en esos momentos. Vale. Porque a mí me gusta crear. Vale. Y estar ahí era una forma de crear también una parte de la boda. Bueno, guay. Bueno, pues yo me fui al hotel, hice el check-in, tal. Y claro, mis amigos ya estaban allí. Ya habían empezado, pues eso... A beber cervezas. Sí, el hotel tenía piscina, estaban todos en la piscina, iban a comer allí y demás. Y yo dije, bueno, pues, vamos allí, vamos a disfrutar del día. Comí con ellos, estuvimos bañándonos en la piscina. Y claro, llegó cierta hora y dije, chavales, que me van a hacer fotos. Yo en un principio no quería hacerme fotos del palo vistiéndome, poniéndome los botones, poniéndome la corbata, el chaleco... Eso que haces tú con otros novios. Eso que hago yo con otros novios, no lo quería. Pero se me ocurrió, claro, desafortunadamente mi padre no iba a poder estar conmigo ese día, pues, haciendo ese tipo de cosas. Y tomé la decisión de que no quería hacer esas fotos. Pero luego, el día de antes, dije, ¿y si...? ¿Te lo dije yo? No. ¿Qué? Te dije yo, oye, ¿y por qué no le dices a tus amigos que vayan y hacéis esas fotos así? ¿Trola? ¿Series? No me acuerdo de eso. Ahora te pones la medallita de la idea y te lo dije yo. No me acuerdo de eso. Bueno, bueno, digamos... Digamos que fue Arantxa la persona que me dijo que... Fui yo. Fui yo. No lo dudes. Fui yo. Bueno, mis cuatro mejores amigos, los cuales iban a dar el discurso, que dieron el discurso... Hablaron en la primera parte de la ceremonia. Pues les dije, oye, chavales, ¿os apetece veniros tal y cual? Dijeron, sí, sin problema, encantados. Si vinieron, estuvimos allí en rollo, risas, la fotógrafa flipando, en plan, ¿qué estáis haciendo? No suele ser así, todo suele ser más formal, ¿no? Con los padres, la madre y tal. No voy a contar cosas que hicimos, pero bueno, que sí, muy guay. Y me lo pasé muy bien, la verdad. Fue un poco... Claro, quisimos alargar tanto la comida, el bañarnos en la piscina y demás, que me subí a ducharme. A todo esto tuve que transcribir, o sea, pasar a limpio mis votos porque los tenía en el móvil y dije, bueno, no los quiero leer en el móvil porque además algo que quería decir al principio de los votos, para poder decirlo tenía que tenerlos pasados a limpio, como... Tener he hecho mis deberes, luego os contaré por qué. Que fue algo que me recomendó Germán, que es la persona que oficio la boda, o sea, increíble, y me dijo, yo te recomiendo que tengas los votos escritos. Sí, porque tú querías improvisar y en plan lo que te surgiese en ese momento. Y yo... Y me dijeron, no, no porque no sale bien. Y bueno, pues al final lo hice, entonces, me fui a la habitación a escribir los votos, claro, yo dije, bueno, con 15 minutos tengo de sobra. No. No porque al final se me fueron ocurriendo cosas, quité cosas también, de repente me meto a la ducha, llamo a la fotógrafa, salgo en bolas... No te preocupes, Pablo, nosotros nos preparamos y ahora ya venimos, vale, vale, vale. Ya llamo a mis amigos, bueno, buen rollo total, increíble. Ahora le toco... Bueno, sí, venga. Cuento yo en paralelo lo que estaba haciendo, ¿vale? Tu parte, tu parte, claro, sí. Pues yo cuando llegamos a la finca, bajamos todo, me puse a montar cajas con las chicas de Imagina tu boda, mi madre ya empezó a maquillarse y a peinarse porque vino la maquilladora y yo me quedé con mi padre y con Leo. Entonces nos fuimos a un día a buscar algo para comer, llevamos una furgo, porque esto es algo que creo que no hemos dicho aquí, nosotros tenemos un proyecto de furgonetas camperizadas que se alquilan, entonces a mi padre se le ocurrió que llevásemos una de ellas pues para que entrase todo y tal, y nos fuimos con esa furgo que tiene mesa, cocina y se puede comer dentro. Entonces cogimos la comida, no sé si te conté, te lo contó mi padre, ¿no? Me lo contó tu padre porque vi comida el día siguiente en la nevera y dije, oye, esta comida hay que tirarla porque desde el último viaje que se ha hecho con ella, esto hasta aquí se ha puesto mal y me dijo tu padre, ¿no? Es de ayer. Claro. Y dije, ¿cómo? Pues fuimos a por la comida, aparcamos la furgo en la puerta de la finca y estábamos, Leo se estaba echando la siesta en la sillita del coche y mi padre y yo comiendo mientras a mi madre maquillaban, y estábamos viendo cómo estaban descargando los camiones del catering y todo eso. Y fue un momento guay, la verdad, con mi padre y con Leo ahí. Ya cuando terminamos de comer, pues me fui a la habitación porque claro, Pablo ha dicho que se fue al hotel, pero yo me quedé en una habitación, en una casa que hay dentro de la finca. Entonces ya me maquillaron y me peinaron a mí y luego ya vinieron los fotógrafos. Esto sí que fue súper atropellado porque llegaron y ya íbamos con el tiempo justo. Sí, porque conmigo se quedaron más tiempo de la cuenta porque al final cuadrar a personas es muy difícil. Uno llega tarde, el otro tal, el otro cual. No, y que yo iba más tarde también con el maquillaje y peluquería y tuvieron que estar un rato esperando. Ajá. Entonces ahí hicimos fotos con mi madre, mi padre se fue con Leo porque también estaba como un poquitío cansado. Yo en ese transcurso de tiempo dije, me llevé el dron, obviamente, porque yo dije, tengo que llevarle el dron. Pablo no va a ningún sitio sin su dron. Estuve volando el dron por la finca y dije, esto está súper guay. Claro, la finca vacía. Esto está súper guay. Bueno, ya con todo montado. Con todo montado, pero vacía, sin gente. Y dije, bueno, esto está súper guay. Y entonces se me ocurrió una idea que después os contaré. Nada, hicimos esas fotos y luego ya fuimos a una zona de la finca que era el interior, que nos casamos en la... ¿Cómo se llama? La casa de esquileo. La casa de esquileo en Cabanillas del Monte, en Segovia. Y era una antigua casa donde esquilaban a las ovejas. Entonces esto era como del siglo XVIII. Hay pinturas en las paredes donde los esquiladores pintaban con pintura roja. Entonces es muy guay porque era como un sitio un poco turbio, místico, muy diferente. Y queríamos utilizar esa zona interior para la fiesta, pero queríamos hacer también un first look, un poco como guiño. Aquel primer first look que hicimos en la primera boda del 2020. Y queríamos vernos antes de empezar la ceremonia y todo. También hacer fotos con Leo, con más calma y tener ese momento juntos previo. Sí, porque teníamos muy claro que no íbamos a entrar, o sea, que no iba a entrar yo primero, que te iba a estar esperando, que luego entrabas tú. No, queríamos entrar los tres. Ya como familia. Sí, entramos los tres. Bueno, hicimos las fotos, la verdad que fotones, o sea, muy guay. Sí, claro, muy bonitas. Fue un momento increíble, la verdad que lo recuerdo con mucho cariño. Y en ese momento, justo cuando acabamos las fotos, me dice Pablo, te tengo que decir algo. Quiero volar el dron con todos los invitados esperando en la ceremonia. Ya sentados. Ya sentados. Y yo en ese momento pensé, vale, Pablo siendo Pablo, me caso con este hombre que ya le conozco, así que que haga lo que quiera. Se fue, cogió... Claro, yo le dije a Cristina, a la Godin Planer. Cristina, sienta a todo el mundo y dame dos minutos. Me pongo las gafas, enciendo el dron, cojo el mando, tal y cual, pum. Hago un vuelo, grabo a todo el mundo. Claro, la gente flipando en plan. Hubo gente que dijo, este tío es gilipollas. O sea... Pero la gente no sabía que eras tú. Hay gente que sí. Claro, porque era tu dron y... Claro, es mi dron, o sea... Pero habría otros que pensarían que era del videógrafo. No, luego de hecho hay gente que me dice, eras tú, ¿no? Y dije, sí. Claro, me dicen, a ver, es que eres tú. O sea, no... Pues sí. Claro, pero ya lo adelanto. Esa es una de las cosas que más me gustó de nuestra boda. Fue muy nuestra. Sí. Hicimos lo que quisimos. Sí, había cosas que te identificaban a ti un montón y otras a mí. Entonces creo que eso fue importante, ¿no? Que no nos dejamos llevar por cómo tiene que ser una boda, sino que celebramos ese día tal y como somos nosotros. Y como quisimos, sí. Eso es. Bueno, pues yo vuelo el dron, la aterrizo. Claro, yo estoy viendo la reacción de la gente. Gente riéndose, gente señalando en plan, este tío tal. Aterrizo el dron. Sí. Y en ese momento pues ya fuimos a salir. Claro, y tú en ese momento viste cómo era todo. Porque todo a nivel decoración y idea más conceptual lo trabajé yo con la Wedding Planner. Yo le pasé todas las ideas y todo lo que quería y conseguí algunos proveedores. Pusimos como una casca de globos que lo hizo Lensucrat, que Janet, que es la chica que tiene esta marca, es brutal. O sea, quedó increíble. Ah, no hemos dicho. El concepto de la boda era fantasía onírica. O sea, nosotros queríamos trasladar a todos los invitados al mundo de los sueños. Porque para nosotros es importante eso de soñar. Si nos escuchas en este podcast ya lo sabes. Que es algo, un principio de nuestra vida, ¿no? Soñar, pensar en grande y crear todo eso que queremos. Y eso llevó a casi todos los invitados a quebrar de cabeza porque se lo pusimos en la invitación. También en el dress code. En el dress code también. Y era como, joder, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos vestimos? Sí. Bueno, al final era un poco dejar volar tu imaginación. Y también los diseños que creamos nosotras en Chulobush seguían esa línea, ¿no? De más es más. Y un toque un poco luxury también. Entonces, bueno, en ese momento tú con el dron ya viste la decoración. Que tampoco sabías cómo era porque yo no te había enseñado mucho. Y no había estado en el montaje tampoco porque había estado en el hotel. Claro, eso es. ¿Y qué te pareció? Brutal. Cuando vi todo... Claro, porque yo no solo grabé a los invitados y demás. También me fui un poquito porque la boda estaba dividida en tres partes. Estaba dividida en la parte de la primera parte de la ceremonia. Luego, que era una especie de jardín con césped, un camino por medio. Que es por donde entramos Arantxa y yo. Eso se dividía con una puerta que se cerraba y daba paso al cóctel. Entonces, claro, yo con el dron, pues... Viste todo. Vi todo. Porque me metí por la parte de la ceremonia y me metí en la parte del cóctel. Claro, vi ahí un poco, pues, cómo estaba montado todo. Decoración y demás. Me flipó. Y la parte de la fiesta, que la parte de la fiesta es donde hicimos el first look. Entonces, eso ya lo había visto. Y, bueno, pues fue un poco sorpresa porque, claro, yo no me... O sea, Arantxa me dijo, oye, ¿qué te parece si ponemos globos? Y yo dije, perfecto. ¿Qué te parece si...? Perfecto. ¿Qué te parece si...? Perfecto. Entonces, luego, al verlo materializado, yo no me imaginaba nada. No me imaginaba cómo iban a ser los globos. No me imaginaba cómo iban a quedar las sillas a la hora de montarlas para la ceremonia. Y cuando lo vi todo fue como... Buah, espectacular. Espectacular. Además, estuvimos súper tranquilos. Y eso es algo también importante a comunicar, ¿no? Yo no estaba nada nerviosa ese día. O sea, yo se lo decía a las wedding planners y a la fotógrafa. Y es como... Yo estaba como en la boda de otro, ¿sabes? Como organizando una de las bodas en las que trabajo. Y por lo que le decimos siempre a la gente y siempre recomendamos. ¿Por qué? Porque elegimos buenos proveedores en los que confiamos y estábamos tranquilos. Porque tenías wedding planners. También. Porque aunque elija buenos proveedores, si no tienes una persona que coordine todo, o en este caso tres personas que coordinen todo ese día, te da algo. Depende también dónde te cases. Nuestra finca era como un espacio en blanco donde llevamos todo. Pero si vas a un sitio donde hay un menú que eliges y se ocupan de todo, pues ya está. Pero lo nuestro era, pues eso. Un espacio que hay que llenar. Llevar todo. Sí, ya está. Eso es. Vale. Entonces, en este momento ya estaban todos los invitados. Nosotros salimos por otra puerta. Fuimos por fuera para entrar en la ceremonia. Ahí contamos con Jimena de Just Events. Que ella también es organizadora de bodas, pero lo que hacen son, ¿cómo lo digo? Shows, por así decirlo, donde integran la música y el baile dentro de las bodas. Entonces, ella hizo una coreografía con violín y arpa, que teníamos también contratado, porque era así como muy onírico. Hizo ese baile y luego ya entramos nosotros tres. Yo en ese momento iba como aguantando las lágrimas, porque fue como... Es muy emotivo ese momento en el que entras y ves que todo el mundo te está mirando, ¿no? Sí, demasiado bonito con la música. Yo iba con Leo. Y claro, Leo al ver a tanta gente... Iba saludando. Flipando, iba saludando. Y luego le dije, mira las banderas. Y se quedaba mirando las banderas con la boca abierta. Fue como, nada, súper guay. Sí. Y nada, ya llegamos al altar. Leo se quedó con mi padre, porque era un poco inviable que estuviese con nosotros. Y Germán, también del equipo Imagina tu boda, la ofició. En esta primera parte de la ceremonia, porque eso, nosotros queríamos dividir la ceremonia en dos partes y esto era algo que podía salir muy bien o que no se podía enterar nadie de lo que estaba sucediendo, ¿sabéis? Porque al final es un poco como que te explota la cabeza de que tú esperas que en una boda llegas, se hace la ceremonia, te ponen los anillos y ya después a comer, beber y fiesta. Pero claro, nosotros no. Se quedaba todo como en el aire de qué va a pasar aquí. Sí, nosotros fue una ceremonia dividida en dos partes. En la primera parte hablaron mis amigos, habló la madre de Arantxa. Bueno, vamos a ir por partes. Bueno, Germán, la verdad que... O sea, de 10, lo tenemos que decir, que fue una pasada. Sí que nos pasó un poco el guión, entre comillas, de lo que se iba a decir o de cómo iba. Yo me lo leía así un poco por encima y dije, mira, es que me da igual. Pero hacer una ceremonia, eso, que hablen de los novios, que es algo muy personal, que cuenten tu historia, que sean personas que de verdad te conocen, que te quieren, creo que hace algo mucho más cercano. Sí. Y luego, bueno, pues hablaron mis amigos. Fue muy divertido. Pasada. Fue emotivo, divertido, cada uno con su personalidad, reflejando lo que sentían por ti, lo que habéis vivido. Me di cuenta de que eres muy buen amigo, esto ya lo he dicho en el anterior episodio, pero es verdad. Luego habló mi madre, que también fue muy emotivo. Habló de cada uno de nosotros, también de Leo, como familia, y fue muy bonito. Y luego habló Victoria, que es amiga mía, astróloga. Y aquí yo quería hacer una cosa que llevaba mucho tiempo pensando. Y era hacer una visualización, o sea, una meditación, dentro de esta primera parte de la ceremonia, porque para mí era importante hacer sentir a todas las personas que estaban en este día, que también era un día para ellos. Al final, en una boda parece que los novios son los protagonistas y que los demás, pues, están ahí celebrando. Pero yo quería que realmente ellos se sintieran dentro de este sueño que estábamos creando. Entonces, hicimos unos pañuelos muy bonitos, también estampados, con tramo, con mariate, que los diseñó. Entonces, teníamos unas cajitas de self-packaging en negro, que ponía top secret. No abrir hasta que se avise. Vamos a decir, bueno, dónde los pueden encontrar, por si acaso alguien quiere. Yo voy a dejar los links en los comentarios de este episodio para que quien quiera pueda tener los proveedores. ¿Y cómo les pueden encontrar en redes sociales? No me sé los nombres, así que yo lo dejo todo en los links porque no me sé el nombre de todos los proveedores. Sabéis que lo vais a tener todo en orden. Eso es. Tener todo, desde wedding planner, pañuelos, proveedores, globos, todo, absolutamente todo. Sí. Entonces, en estas cajitas, que fue las que estábamos montando cuando llegamos a la finca con las wedding planners, lo que hemos comentado, dentro de estas cajas había este pañuelo de tramo, un bolígrafo y una tarjetita de creadoras de bosques que tenía un mensaje con una semilla. Entonces, ahí tenía para poder escribir. Esta visualización que guió Victoria, nos teníamos que tapar los ojos con este pañuelo, todo el mundo cerraba los ojos y empezaba a imaginarse y visualizar lo que Victoria iba diciendo, que te llevaba como a tu sueño, a lo que querías crear y vivir en este momento. Claro, a mí me daba miedo de que la gente pensase, ¿y esta fumada de dónde ha salido? Pero a la gente le gustó mucho, también porque nos conocen y sabían que iba a ser una boda diferente. Yo en ese momento visualicé una cosa, que es lo que ahora estamos haciendo realidad, ese cambio que he comentado que vamos a llevar a cabo. Pablo y yo coincidimos en esa visualización. Cada uno a nuestra manera, pero sí. Pero viene a ser lo mismo, así que por eso también hemos decidido dar el paso de este es el camino. Porque en un momento de la en especial, con tanta energía, más de 100 personas imaginando, visualizando su sueño, me parecía algo muy potente. Así que así fue. Esta primera parte de la ceremonia acabó con la visualización y se quedó en el aire que después sucederían más cosas. Claro, es que fue como después de la visualización, la gente se esperaría que íbamos a intercambiar anillos, que íbamos a decir votos. Y no, no sucedió así. Entró otra vez Jimena a bailar, nosotros nos levantamos, nos quedamos mirándola. Claro, y nos fuimos. Y luego nos guió a la salida. Yo tenía miedo de que nos entendiese que eso iba a cortar ahí, nos guió a la salida, entonces nosotros ya nos fuimos y los invitados. Y los invitados, claro, es que era como nosotros volvimos a recorrer el camino por el que entramos, entonces nos fuimos de la zona de ceremonia y a los invitados los llevaron por otro camino al cóctel. Entonces en ese momento nosotros nos hicimos las fotos con Patrick. Que tú querías subir, no querías hacerle fotos, eran plan, venga, que yo me quería ir a la fiesta. Yo quiero cóctel, yo quiero cóctel, pero bueno, dije, a ver, vamos. Hicimos más fotos rápidas. Sí, porque nosotros también teníamos un concepto de la boda que no íbamos a hacer plato sentado. O sea, iba a ser todo cóctel, porque sobre todo yo en las bodas en las que he estado últimamente, o este año pasado, bueno, Anette estaba embarazada y bueno... Fuiste tú solo. Fui yo solo a esas bodas, entonces era como, tío, estamos tan bien, de tan buen rollo, hablando con unos, con otros, te mueves, vas pa' un lado, vas para otro en el cóctel. Y de repente te dicen, bueno, ahora podéis ir pasando cada uno a vuestra mesa. Y te sientan con gente. Y te cortan el rollo. Te cortan el rollo, ¿no? Al final, da igual con quién te sienten. Sí, pero que te encasillan un poco en tú tienes que estar aquí. Sí, pero da igual, o sea, da igual, eso es, te encasillan, da igual con quién te sienten, si con tus amigos de toda la vida o con quien sea. Al final, te cortan el rollo. Claro, y si va contigo esto está genial, pero nosotros como queríamos algo muy diferente, pues hicimos todo cóctel. Que hay gente que le puede llegar a gustar el decir... Sí, también tienes un punto y está bien y despachas un rato, que luego te duelen los pies. Pero yo no quería eso. Yo le dije además... Yo tenía mis dudas, ¿eh? Yo le dije a la ancha, ancha, no quiero una boda en la que de repente, digamos, hay que sentarse, hay que comer primero, segundo, carne, pescado, vino blanco, vino tinto, no sé qué, no sé cuánto, y fiesta. Bueno, era todo de pie, pero había mesas para poder sentarte donde tú querías, súper bonitas decoradas, todo con el mismo concepto, la verdad es que la zona del cóctel estaba súper bonito. Confiamos en Cocinart, que fue un pedazo de catering, porque teníamos... Iban pasando con bandejas, pero luego también tenían puestos de comida, teníamos sushi, teníamos un puesto de comida mexicana, de ibéricos, pescadito frito, o sea, era como muy guay. Y yo tenía... Bueno, antes de todo esto nos fuimos a hacer las fotos, porque igual estaba atardeciendo, entonces, hora dorada, brutal, hicimos... Nada, cinco minutos, cinco minutos, fue rapidísimo. Yo tampoco quería estar mucho más, hicimos las fotos, pasamos dentro, y claro, yo tenía el miedo de... Hay gente muy tradicional, y hay gente que tiene el pensamiento de, joder, es que yo me quiero comer mi entrecot, o me quiero comer mi solomillo. Entonces tenía miedo de que la gente se quedara con hambre. Claro, yo luego fui preguntando, sobre todo a todos mis amigos, en plan, chicos, habéis comido bien. Y claro, todos, diciendo, pero si voy a estallar. Y seguían sacando comida. Sushi, guiozas, ibéricos, jamón, lomo, queso, todo. Claro, ¿qué pasó? Que nosotros estábamos todo el rato, pues, con unos, con otros, tal, que no comimos casi nada. Pero algo que me pareció muy bonito por parte del catering, a ti también te lo hicieron, es que venían y te decían, ¿quieres que te traiga una bandeja? ¿Quieres algo? A mí me trajeron comida, o sea, varias veces para que comiese, pero al final es eso. Estás hablando con unos, con otros, tal, que se te olvida. Sí, había una persona que, no sé si sería, en plan, que estaba encargada de ello, pero nos venían y nos preguntaban, oye, ¿has comido? ¿Quieres comer algo? Te traigo una bandeja puni. Te traía una bandeja con un surtido de todo. Había tres personas que eran veganas y tuvieron súper en cuenta ir con bandejas independientes a darle su comida, que eso también me parece muy importante, porque luego nos lo agradecieron. O sea, no en todas las bodas tienen esto en cuenta, y nuestro catering lo respetó mucho, y eso me parece también un acierto. Vale, y luego, en la última hora del cóctel, vino una banda de música a tocar en directo. En directo. Brutal, no sé. Hubo un momento que es que para mí es lo que más recuerdo y me encantó. Otra vez Pablo siendo Pablo. A ver, a ver, hay que contar una anécdota. Solo él lo podría haber hecho. Hay que contar una anécdota, o sea, lo hicieron brutal, ¿vale? Pero nosotros pasamos una lista con canciones que queríamos que... O sea, ellos nos pasaron una lista con... Su repertorio. Oye, tenemos este repertorio de canciones de ACDC... El canto del loco, que para mí era importante. Claro, elegimos un par de canciones del canto del loco, de Leyva, o de... Sí. Antes de Leyva, ¿no? Era rock también de los 80. Sí, efectivamente, o sea... Muy variado, ¿no? Sí. Y entonces nosotros pasamos una lista, nos dijeron, oye, tenéis que elegir X canciones. No me acuerdo. Creo que eran 20. Pues elegimos tal. Y claro, era como... ¿Están tocando lo que les sale de la polla? Sí. ¿Están tocando lo que les sale de la polla? No tocaron nada de lo que dijimos. Eso a mí me... A ver, no me enfado, pero luego me quedé con la esta de... Me faltó una canción del canto del loco. Sobre todo porque... O sea, me faltó insoportable del canto del loco. No es que te enfades, sino es que dices, joder, me hubiera hecho más ilusión que hubieran tocado esta canción. Pero bueno, vale. Entonces, claro, llegó un momento... Claro, Arancho y yo dijimos tú, están tocando lo que les sale de la polla. Y fui yo y les dije... Claro, yo sin saber cuánto les quedaba. Les quedaba una canción. La última canción. Claro, pero no lo sabía. Y les dije, chicos, por favor, ¿me podéis tocar Dolores se llama Lola? De Los Suaves. Y me dijo el cantante, sí, pero si vienes aquí la cantas con nosotros. Pablo no se lo pensó dos veces y se metió con el grupo de música a cantar. Todo el mundo, yo estaba ahí y mis amigas decían, pero Pablo sabe cantar y yo no, pero da igual. Además es que fue súper guay porque, claro, imaginaos, la gente súper dispersa, su rollo. Claro, hay un grupo y bueno, sí, hay gente que está bailando, tal, pero hay gente que está por ahí a lo suyo. Y de repente, claro, empiezo a sonar la música, empiezo a cantar y veo como una avalancha de gente que se amontona hacia un círculo y veo a 100 personas, claro, éramos 100 personas. Mirándote. Mirándome. 200 ojos encima de ti. Yo dije, tú, 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 ¿qué está pasando? Fue increíble. Sí, la verdad es que lo hiciste muy bien. Fue muy divertido, muy especial. En ese momento, claro, yo pensé, hubo una parte de mí que dijo, Arantxa, tendrías que meterte ahí con él. Y otra parte de mí dijo, Arantxa, respeta que tú no eres así. Y no pasa nada. Y déjale a él que sea la estrella. No, pero yo no quería ser la estrella, yo simplemente... Pero lo eras y está bien, está bien. Ya, pero yo no lo hice por ser la estrella y que todo el mundo me mirara. Sí, y ya está. Simplemente me dijeron, canta, y dije, vale, pues canto. Pues, ¿por qué no? Vale. Entonces, dije, bueno, pues me encanta esta canción, la he pedido y quiero cantarla. Y claro, cuando de repente todo el mundo me está mirando, dije, hostia, tú, ¿qué está ocurriendo aquí? No sé, brutal. Fue muy divertido. Y luego, después de esa canción, ya tocaba la tarta y cantar el cumpleaños feliz, porque ese día era el cumpleaños de mi madre. Entonces, teníamos preparada una tarta sorpresa con unas bengalas, salió la tarta, le di los regalos. Uno de los regalos era un viaje a París, que nos vamos a ir la semana que viene. Lo que más pena me da de este momento es que mi padre no estaba, porque estaba con Leo, durmiendo en la furgo. Porque, claro, al final Leo, pues, tiene siete meses y él estuvo muy bien, pero también necesitaba un poco sus fiestas. Y mi padre, pues, le agradecimos infinito que quiso estar con él y que al final, pues, también nos permitió poder disfrutar de ese día. Nosotros, bueno, Leo iba de brazo en brazo sin preocuparle de nada y, claro, era como... Tu padre, de repente, decía, ¿dónde está Leo? ¿Quién lo tiene? ¿Al guardián de Leo? Que voy a por él. No sé, fue como súper divertido eso. Sí. Y, bueno, era agradecerle un montón, pues, que se involucrara tanto y que al final que se perdiera parte de la boda por querer cuidar. O sea, no es por tener que cuidar, sino por querer. No, porque quiso, porque además yo les dije a ellos, a mis padres. Contratamos a alguien. Claro, para que venga y cuide el niño y dijera no. Y él dijo que no. Y él disfrutó de la boda de otra forma, pero bueno, yo tengo ahí la espinita un poco clavada de que no pudo estar en ese momento. Sí, y yo además le dije, wow, ¿has visto cómo he cantado la de doble se llamaba Lola? Y no lo estuvo, claro. Y dijo, joder, es que no estaba. Bueno, había vídeos. Hay vídeos, hay vídeos. Muchas cámaras ahí. Sí. Y nada, después de los regalos, yo me subí otra vez a la habitación a cambiarme porque tenía un segundo look donde me cambié vestido y me cambié pelo. Y cuando estaba justo cambiada, viniste tú. Yo en ese momento tengo que decir que estaba preparando... Ah, claro, es verdad. Cuéntate. Claro, claro, claro. Bueno, yo que me dedico a hacer vídeos de boda, y me encanta hacerlos, una de las cosas que les ofrezco a los novios es hacer un vídeo previo a la boda y luego proyectarlo en la misma boda con tomas que hemos grabado ese día. Claro, esto es algo que nadie se espera. O sea, y he visto a muy poca gente que lo ofrezca. Ahora sí que se está llevando mal. De hecho, tiene un nombre. Me da igual cómo se llama. Es que me da igual porque no me interesa. Es que no lo sé. No lo sé, no sé cómo se llama. Bueno, Send Day Edit o algo así. Una cosa rara, no sé. Entonces, claro, yo tengo... Yo tenía ahí la cosa de, jo, no voy a poder tener eso en mi boda, que sería muy guay. Yo que me dedico a eso, y que le enseño a Arantxa los vídeos que hago, o ya cuando la boda finaliza y le enseño, digo, pues mira, he proyectado esto. Entonces, claro, ves, yo quedo un día antes de... O sea, no un día antes, sino días antes de la boda, yo quedo un día, les grabo y les hago como una pequeña entrevista. Pues hago un par de preguntas. Por separado, para que no se escuche el uno al otro. Les digo que, por favor, que no comenten lo que ha dicho uno y el otro, para que sea sorpresa también. Entonces, eso lo proyecto el día de la boda con tomas que he grabado ese mismo día. O sea, yo cuando llega el cóctel, grabo un poquito y enseguida me pongo a editar. Entonces, claro, yo ese día ya tenía el vídeo montado. Bueno, ¿qué ibas a decir? Que al final esto también es como llevar a otro nivel lo que significa contratar a alguien para que te hagan tus fotos o tu vídeo el día de tu boda. Porque es como vivir una experiencia audiovisual ese mismo día. Ese mismo día. Y que la gente lo viva también. Claro, eso es. Involucrar a todos. Claro. Entonces, yo, bueno, Arantxa siempre me decía, joder, es que esto es increíble. Ojalá poder vivir esto yo en mi boda. Entonces, claro, Arantxa me lo decía tantas veces que dije, tío, lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer. Entonces, yo durante muchos meses previos... De hecho, uno de los puntos que habló Germán durante la ceremonia fue Tailandia. O sea, creo que ese viaje marcó... Viaje que hicimos en 2019. Sí, marcó un antes y un después en nuestra relación. Nosotros lo habíamos dejado meses antes, habíamos vuelto y ese viaje como afianzó nuestra relación y en gran parte nos hizo ser lo que somos a día de hoy como pareja. Entonces, yo tengo una cantidad de brutos de ese viaje brutales. Y nunca he sabido qué hacer con ellos. Brutos son vídeos. Brutos son vídeos. Sin editar. Sin editar. O sea, es lo que son, tal cual están. Tal cual están sacados de cámara. Eso es un bruto. Entonces, yo tengo una cantidad de brutos inmensa, buenísimos. Que no habías utilizado hasta el momento. Que no sabía qué hacer con ellos. Entonces, algo dentro de mí dijo hace años, hace años, dijo, esto lo tienes que utilizar el día de tu boda. Pero yo no le presté mucha atención a ese pensamiento. Entonces, cada vez que Arantxa me decía, joder, ojalá poder vivir yo esto en mi boda. Empezaba a pensar, Tailandia, Tailandia, Tailandia. Entonces, monté un vídeo con Tomás de Tailandia, con una voz en off, o sea, una voz por encima de las imágenes mía, hablando yo de cosas que me apetecían decir en ese momento. Con vídeos de Leo también. Claro, es que el vídeo estaba dividido en dos partes. Partes de Tailandia, entonces el vídeo como que ascendía y tenía un pico de emociones y de música, pum, bajaba y de repente Leo. Bueno, yo embarazada, tal, y Leo. Y eso ya fue brutal. O sea, yo tengo que decir que yo editando ese vídeo lloraba. Porque me emocionaba. De hecho, ahora mismo me estoy emocionando. O sea, increíble. Y yo ya tenía el vídeo preparado. O sea, tenía el ordenador y nada más. Con el vídeo en el escritorio para decirle al DJ, oye, proyectame este vídeo. Punto. Claro. Mientras que yo me fui a cambiar, tú estabas con eso. Estaba con eso, estaba diciendo el que, de hecho, mi cable HDMI lo tiene todavía el DJ. Se lo ha quedado. Se lo ha quedado, no. Se me olvidó pedírselo. O sea, fue fallo mío. Y claro, dije, o pensé, tío, ¿por qué no hablas con el videógrafo? Que te deje la tarjeta y metes tomas de la boda ahora mismo. Nada, metí tres imágenes. Luego dije, joder, tío, tenías que haber metido más y tenía la posibilidad. Pero bueno, metí tres imágenes de ese mismo día y fue como brutal. De hecho, intenté engañar a todo el mundo con el vídeo. Porque dos días antes de la boda grabé a un amigo mío, a uno de mis mejores amigos, que habló. Pero le grabé como que me iban a hacer un vídeo. Entonces él aparecía cinco segundos y decía, bueno, pues qué voy a decir de Pablo, que es una persona que no sé qué. Y cortaba justo. Claro, el vídeo empieza así. Empieza así el vídeo, con mi amigo hablando. Entonces, claro, de repente, pum, el vídeo se cortaba y empezaba el vídeo real. Vale, entonces yo me estaba cambiando pelo, ropa, todo. Tú, pues ahí, gestionando eso. Y luego ya viniste a la habitación, nos vimos. ¿Qué te pareció mi segundo look, por cierto? Bueno, ¿qué te parecieron mis vestidos? Que no te he preguntado. No, muy tú. Confiesa. Muy tú. El primero muy sexy. Muy, no sé, me gustó que arriesgaras tanto, que te atrevieras. La capa era muy bonita. Sí, brutal. La utilizamos para las fotos, muy guay. Y el segundo, muy fiesta. No sé, me pareció muy fiesta. Era más divertido. Divertido, sí, me gustó mucho, la verdad. Entonces, nos vimos... Bueno, cuando yo había terminado, tal, yo subí, ya estabas preparada. Entonces, fue el momento de... Salimos otra vez a la zona del cóctel. Todo el mundo estaba allí preparado. Pusieron el altar. Estaba Germán, el oficiante de la ceremonia. Hicimos la segunda parte de la ceremonia. Eso es. Entonces, ahí dijimos nuestros votos. Empezaste tú. Me pusiste el anillo. Claro, nosotros hicimos un gesto, ¿no? Porque no queríamos hacer como que no estábamos casados, sino hacer referencia a que ya nos casamos. Entonces, al inicio, antes de cada uno decir nuestros votos, cada uno nos quitamos el anillo y lo dejamos encima de la mesa. Claro. Entonces, bueno, empecé yo con los votos. Quería hacer un guiño, ¿no? A mi padre. Que, bueno, ya hemos contado en el podcast anterior. Que falleció 15 días antes y no pudo estar. Y, bueno, mi padre era mucho de que si había hecho los ejercicios siempre en el instituto y demás. Entonces, bueno, quise hacer ese guiño a... Oye, me han recomendado, a pesar de que yo no quería que tuviera los votos escritos, los tengo escritos. Papá, esté donde estés, estate orgulloso porque he hecho los ejercicios. O sea, porque yo siempre he sido muy rebelde y por eso me lo decía, porque no los hacía. O sea, entonces, bueno, quise hacer ese guiño, leí mis votos, arranchale yo los suyos, intercambiamos anillos... Nos dijimos el si quiero otra vez y ya está. Pasamos... Ahí se acabó, bueno, beso y demás. Claro, puedes besar a la novia, os podéis besar, que eso de la novia ya queda un poco anticuado. Os podéis besar. Y nada. No, os podéis no. Debéis besaros. Salimos, la gente nos arrojó el confeti ese como si... Pero en el beso, antes de nada. Pero lo lanzaban con rabia. Era como, por fin ha llegado el momento. Total, nos tiraron todo encima. Y ya pasamos a la zona interior, donde hemos dicho antes que hicimos las fotos y tal, que era donde se iba a hacer la fiesta. Eso es. Entonces entramos ahí. Otra vez, Jimena hizo un baile, bueno, esto lo hicieron en pareja, una canción importante para nosotros. Que sonó en el parto de Leo. Eso no lo repetía a veces porque era como una canción muy romántica. Claro, teníamos una lista de reproducción y esa canción estaba ahí, que tiene un punto así como muy sexy. Entonces ellos abrieron el baile, esta pareja bailando y luego ya hubo un momento en el que entramos nosotros. Era algo que a mí me agobiaba mucho porque a mí me pone muy nerviosa. Que todo el mundo te mire, si le centro la atención. Sí. Y dije, mira, antes es tu boda, te van a estar mirando durante toda la boda. Y fue un acierto bailar porque yo durante un tiempo dije, no, no bailamos. Es que el primer pensamiento era que no íbamos a bailar. Claro, pero hicimos esto, me pareció bonito además los días de antes practicándolo en el bar y fue guay. Y después de nuestro baile proyectaron el vídeo. Claro, sí. Fue como, yo veía el proyector preparado, no sé si tú lo viste. O sea, yo veía la mesita con el proyector preparado y digo, bueno, a ver si no lo ven. Lo tenían tapado en plan, cuando no proyectan nada se ve una imagen azul en plan, oye, falta un input. O sea, algo que le dé señal de imagen a esto. Y digo, bueno, tú lo vas a ver y demás. Lo tenían tapado y dijo, bueno, pues si lo ven, pues ya está. Y claro, terminamos de bailar y yo, claro, yo haciéndome el sorprendimiento. Oh, un vídeo, oh. Oh, claro, aparece mi colega diciendo, oh, qué cabrones, que me van a hacer un vídeo. Claro, tú ya sabías que no. Sí. Yo ya me olía algo, pero no quise. Cuando estaba montando cajas con Cristina, llamaste a Cristina. Puede ser. Porque te dijo, hola, Pablo. Puede ser. Ah, sí, claro, es que yo la llamé. Yo estaba ahí, yo estaba ahí con ella. Claro, yo no sabía que tú ibas a estar ahí montando cajas. Claro, claro. Claro, yo la llamé a ella porque, a ver, días antes había hablado en plan, oye, que quiero que esto salga bien. Entonces iba cuadrando. A ver, lo que dijo no era nada de eso, pero yo intuí y dije, qué raro, Pablo, llamando a Cristina, no sé. Pero bueno, fue una sorpresa porque jamás me habría imaginado ese vídeo con Tailandia, con Leo. Fue muy bonito, muy, muy bonito. Y después de ese vídeo queríamos hacer algo como diferente para empezar la fiesta, ¿no? De repente, música, DJ y ya está. Sino que también Jimena preparó como una batalla de baile de hombres y mujeres. Entonces hicimos como dos grupos, mujeres por un lado, hombres por otro, pusieron dos canciones y empezamos a seguir la coreografía. Y esto también hizo como que la gente se animase y fue algo muy divertido. A mí me gustó mucho también meter esto ahí. Fue muy guay, sí, porque además la gente como que participó, ¿no? En el baile. Entonces, bueno, bailaron primero las chicas, bailasteis vosotras. Entonces, en ese momento, el compañero de Jimena bailó. Entonces todos teníamos que seguirle a él. Fue muy guay y ya en ese momento, pum, empieza la fiesta. Sí. Y nada, pues fiesta barra libre. Una cosa que fue un acierto... Bueno, tres cosas hubo muy guays en el baile. Sí. Una, que humo. Sí. Que hacen como unos snacks de humo. Sí, es que, bueno, voy a contar a Álvaro. Es amigo tuyo. Sí, vamos, el emprendedor que lleva a cabo esta idea es Álvaro, que es un amigo mío. Es tatuador también. O sea, tatuador de línea fina, brutal. Tuvo esta idea de negocio y es las típicas bolas de cumpleaños de gusanitos. Que, bueno, que son snacks. Pero, bueno, que es lo típico de los cumpleaños. Pues las bañan en nitrógeno líquido. ¿Cómo que se congelan? Se congelan porque, claro, el nitrógeno líquido está a muchos grados bajo cero porque no se hace sólido. Entonces es líquido. Se bañan las bolas. ¿En sirope? Claro, se bañan las bolas en el nitrógeno líquido. Las metes en sirope para darle sabor. Yo qué sé. Tarta de fresa, mojito, Jagermaster, lo que sea. Lo metes, te lo comes y echas humo por la boca. Claro. Entonces es bastante divertido, diferente. La gente puede ir ahí. Y luego también teníamos un fotomatón 360, que Pablo era un poco reacio a esto. Sí, porque yo no lo veía. Yo lo había visto en Instagram en alguna ocasión, en plan, en proveedores de bodas que lo habían llevado. Y decía, pero tío, ¿esto qué va a aportar esto? Yo lo he visto en Instagram. Es que era eso lo que me echaba para atrás. Tenía ese prejuicio ahí. Porque no me gusta ese rollo. Entonces no quería... Digo, dije... Pero claro, luego cuando... Fue muy divertido. Muy guay. Te subías a una plataforma, el móvil daba vueltas alrededor de ti, podían entrar hasta tres personas. Y bailas. En ese momento te lo envían. Entonces es guay porque, no sé, es diferente. Tengo que decir que he acabado hasta los mismísimos de la canción que ponen. A ver, yo, lógicamente, no puedes tener poniendo la canción que tú quieras en ese momento. Entonces ellos tienen un preset, tienen las letras, Arantxa y Pablo y la fecha, y te pasan el vídeo con una música. Luego tú lo subes a Instagram y le pones la música que tú quieras. Pero está muy guay. Muy guay. O sea, recomendable 100%. Y luego también tuvimos un córner de glitter, que era bastante divertido. Bueno, se llaman Fotomadon y más. Vale. Estará todo en las notas de este episodio. Party, crew, crew, party, creo que se llaman. Los del córner de glitter. Y nada, pues te ponen tatuajes de pega, glitter y... Claro, tatuajes de pega de nuestras caras. Que de repente digo, tú, que salimos tú y yo y una corona. Y, no sé, Arantxa y Pablo y la fecha. Yo dije, yo de esto no me voy a poner nada, claro. Luego al final, según van pasando las horas, pues me puse en la frente un triángulo de brillantitos. Todos mis amigos con purpurina en la barba. Y yo, madre mía, tú. Es divertido. Que era algo diferente y al final en la fiesta, pues es eso, ¿no? Es llevar cosas que no te esperas y que son divertidas. Sobre todo, y una cosa que yo tenía, claro, yo no bebí nada de alcohol en toda la boda. Porque yo le doy el pecho a Leo y obviamente no podía beber. Y yo no soy la más fiestera. Tengo que reconocerlo. O sea, a mí bailar siempre me ha dado vergüenza. Por eso lo que os digo del baile. Pero me lo pasé muy bien porque como fue una boda en la que podía estar con todo el mundo y no me sentí el centro de atención, me sentí muy cómoda. Y vuelvo a reafirmar que eso de hacer la boda como tú eres y como la pareja quiere celebrarlo es importante, ¿no? No decir todo está establecido, una boda tiene que ser así, sino hacerlo a tu forma. Como tú quieras, claro. Es que eso es algo que yo veo en redes sociales de gente o amigos de amigos o gente que conoces de oídas o de vista que al final amigos tuyos van a esas bodas y dices, joder, es que es como todo súper cuadriculado, tal. Para quien sea así está bien. Está muy bien, está muy bien, pero no somos de ese rollo, claro. Claro, eso es. Y al final somos personas creativas que nos dedicamos a esto y que lo vemos con otra perspectiva. ¿Mereció la pena invertir todo ese tiempo, dinero, esfuerzo para unas cuantas horas? ¿Ni siquiera para un día? Sí, totalmente. O sea, totalmente. Yo, sobre todo, el día después fue como ¡guau! O sea... Recordarlo. Soy una persona que no genera expectativas de algo. O sea, yo, por ejemplo, cuando iba a ser padre, tú me acuerdo que me decías, ¿cómo te esperas que va a ser? ¿Cómo te imaginas que va a ser tu vida cuando seas padre? Yo no me imaginaba nada porque digo, quiero vivir lo que tenga que vivir. No me quiero generar una expectativa, primero, desilusionarme o que a lo mejor luego me sorprenda. No me gusta eso. Es algo que desde hace mucho tiempo no lo hago y me gusta vivir las cosas tal y como son. Entonces, no me generé una expectativa de cómo iba a ser la boda porque no quería y fue brutal. O sea, fue una cosa increíble. En comparación, o sea, comparando, poniendo el contexto de que cada uno puede hacer lo que quiera y puede organizar su boda como quiera. En comparación con bodas en las que yo he estado trabajando, en las que yo he estado como invitado o en las que simplemente he asistido y he visto así más en tercera persona o tal. Algo muy diferente, algo... Porque era tu boda, eras tú, entonces lo vives de otra forma. Sí, totalmente. Y fue también raro en el sentido de yo estoy acostumbrado a trabajar y estar en el lado contrario fue como... Brutal, porque sí que te has estado como invitado. Está guay, pero no es lo mismo. O sea, vivir tu propia boda fue increíble. Sí, para mí también mereció mucho la pena. O sea, esta pregunta que te acabo de hacer de todo el esfuerzo, dinero, tal, mereció la pena, sí. Yo me lo planteaba días antes y realmente yo lo habría repetido una y mil veces, tomar esa decisión me parece brutal. Y no me has dicho nada de tu traje. Toque desastre te lo hizo. Era muy guay tu traje. Sí, además yo trabajé con ellos un año antes, yo creo, de pedirte matrimonio y lo que vi en... Tiene una sastrería bastante pequeñita en el centro de Madrid, pero brutal. O sea, yo lo que vi allí dije quiero que mi traje me lo hagan aquí. Porque fue algo increíble. Además hecho a mano, hecho en España, con... Todo súper personalizado. Claro, pude tocar los tejidos, pude tocar... O sea, no sé cómo tú haces los vestidos de novia. Bueno, sí lo sé. Sí, también es un proceso parecido. Sí, entonces fue algo como súper guay el poder vivirlo así. Además fui contigo, elegimos los tejidos. Eso es verdad. Yo fui contigo a todas las pruebas del traje, que normalmente el novio pues no va con la novia para que no se vea. Sí, pero bueno, fue algo que a mí sí me apetecía. Pero tú dijiste que querías también mi opinión y lo que vivimos juntos. El traje es súper guay. Espero que, bueno, si no seguís en redes sociales podréis ver por allí fotos nuestras y demás. El forro del traje era muy guay porque era así como con calaveras, con flores, entonces el rollo onírico. Luego también nos dieron el tejido que sobró y le hicimos un trajecito a Leo que iba monísimo a conjunto contigo y fue muy chulo. ¿Qué aprendiste? Y sobre todo también, tengo que mencionarlo, que mi padre antes de empezar a estar malito y demás, pues dijo, oye, yo te quiero regalar el traje. Todo lo que sea lo que vayas a llevar en la boda te lo quiero regalar yo. Entonces, bueno, me quedó esa espinita que mi padre no me pudo ver con el traje, que le hubiera encantado. Era un traje súper diferente de cuadros con ese forro que has comentado. El chaleco, la espalda, era todo de ese forro. Un acierto. Y al principio se decía, no me termino de encantar. Pero luego ese día estabas guapísimo y además era muy útil, ¿no? Y muy útil porque yo veía a todos los hombres y buscaba una espalda con flores y calaveras y sabía que eras tú entre tanta gente. Así que eso también, que el novio se diferencie, es muy útil. Te pusiste unas deportivas, unas surfers, también te cambiaste después de la ceremonia. O sea, muy tú, al fin y al cabo, ¿no? Lo que estamos diciendo. Vale, ¿qué aprendiste de ese día? ¿Qué aprendiste de ti, de la experiencia? No sé, algo que te lleves. Joder, qué buena pregunta. La verdad que no sabría qué responderte. Sí que me llevo que... sobre todo la gente. La gente que, bueno, al final está día a día contigo. Hay gente que está día a día contigo y hay gente que no. Y sobre todo... porque al final fue una boda muy pequeña, ¿no? La gente nos decía, joder, cien personas, qué guay, ¿no? Sí, eran todas personas cercanas. Cercanas. Y que realmente, claro, queríamos que estuvieran ahí. O sea, hay gente que, bueno, que me cae muy bien, que tengo relación con ellas, pero bueno. Sobre todo el agradecimiento de las personas que fueron decir, joder... Porque nosotros... yo empecé mi discurso agradeciendo a toda la gente que estaba allí el haber dejado sus vidas de lado. Porque al final no es lo mismo que si vives al lado de la finca. O sea, vino gente de Barcelona, gente de Madrid y gente de... Nuestros amigos mismos estaban a casi dos horas. Nuestra familia y amigos, dos horas del lugar donde se celebraba. Había que pasar una noche fuera, o sea... Entonces yo agradecí a toda la gente que por unos días, unas horas, dejasen su vida de lado y dijeran, queremos compartir este día con vosotros. Y eso yo lo agradecí infinito y fue como... También ellos nos agradecieron de decir, guau, habéis hecho una boda pequeña, que contéis con nosotros significa mucho. Sí, a mí eso también me sorprendió. Muchas personas me lo dijeron. Y al final tú das por hecho que esas personas son importantes en tu vida, pero a veces no lo decimos lo suficiente. Mira, unos amigos, Ambar e Iván, si nos están escuchando, que me pareció muy bonito como nos dieron su regalo. Y lo digo por si a otras personas les puede ayudar. Parece que dar un regalo en una boda, que normalmente suele ser dinero, es como... Bueno, pues toca hacerlo y ya está, ¿no? Y como que se hace un poco de estrangis incluso, de dar el sobre, tal. Bueno, te lo doy ahora, sí, que estéis tranquilos, no sé qué. Y como que te lo dan como si te estuvieran pasando droga o algo, ¿sabes? Pues ellos nos sacaron fuera, estuvimos hablando, nos dijeron por qué agradecían que estuviésemos en sus vidas y nos dijeron, este sobre, utilizadlo para algo que de verdad disfrutéis. No. Sí, sí y no. Vale. Este sobre, utilizadlo. Ah, bueno, sí, claro, fue así. Sí, entonces, claro, nosotros en un primer momento, perdón, sí, nosotros en un primer momento pensamos en utilizarlo en las vacaciones. En Menorca, claro. Entonces te dijimos, lo vamos a utilizar en Menorca y os vamos a pasar una foto de cuando estemos utilizando, o sea, aparte de ese regalo, nos vamos a gastarnos todo el dinero que nos dieron en algo, ¿sabes? Entonces dijimos, bueno, pues esto lo vamos a llevar a Menorca en el sobre y le vamos a pasar la foto. Al final ese dinero lo vamos a emplear para algo mucho más guay, mucho mayor. Para este cambio vital que vamos a hacer, o esta experiencia vital que vamos a vivir, y ahí está para eso. Así que bueno, a la hora de dar un regalo, es bonito dar unas palabras a los novios y que al final eso que estás dando, que forme parte de tu historia, por así decirlo. Lo que yo me llevo y el aprendizaje que yo saqué de ahí, yo tenía un poco de intranquilidad, porque yo sabía, lo que he dicho antes, ¿no? No soy la persona más fiestera, entonces me daba miedo no disfrutar de ese día de la boda, porque al final una boda pues es fiesta. Sí. Pero me di cuenta de que una de las cosas que más disfruté de ese día y que está bien, porque soy yo, fue el proceso de creación. Es decir, de todas esas ideas, ese concepto, verlo materializado, verlo hecho realidad, ver que otras personas lo disfrutan, lo sienten, lo viven. Y a nivel visual, que haya belleza. Oye, está bien la belleza, a mí me gusta la belleza. Y que hubiese una armonía en todo ese concepto y en toda esa idea, me encantó. Me encantó estar en el cóctel viendo qué bonito había quedado todo y cómo la gente lo estaba disfrutando. Sobre todo me quedo con eso, cómo la gente se lo estaba pasando bien y cómo lo está disfrutando. Y cómo nosotros también lo estábamos disfrutando. Yo, no es que me obsesionara un poco, pero sí que le preguntaba a todo el mundo, oye, ¿qué tal vais? ¿De comida bien? Que al final eso es algo que veo que todos los novios lo hacen. De, oye, ¿estáis bien? ¿Comida bien? ¿Estáis todo bien? Tal. Entonces yo se lo iba preguntando a gente. Entonces, bueno, me dijeron todos que sí, que estaban llenísimos, todavía seguían sacando comida. De hecho... Bueno, a mí lo de la comida era lo que menos me preocupaba. Sí, pero al final tú y yo no comimos, casi. Habían entendido lo que significaba la visualización y todo lo que hubo ahí, ¿no? O sea, que al final me llevo eso. Que de todas las experiencias se aprende algo y de una boda también. Sí. Y bueno, ya ha acabado, ya pones fin a ese proyecto de vida que significa una boda, que durante un año, normalmente, o durante dos años y medio en nuestras vidas... Está presente todos los días. Claro, eso es. Y luego es como, ¿y ahora qué? Te olvidas. Ya ha acabado esto, ¿y ahora qué? Pues ahora nos hemos embarcado en otra historia, en otra movida diferente. ¿Qué contaremos en el próximo episodio? No, en el próximo no. Hasta noviembre yo no voy a desvelar una de las cosas. He dicho en el próximo por decir algo, ¿sabes? Espero que sí, que va a haber más episodios antes de desvelarlo. Sí. Porque, bueno, nos encanta hacer esto. Me encanta sentarme aquí dos horas hablando. Bueno, ahora mismo una hora. Además, una hora clavada. Sí, sí. Ya ponemos punto y final a este episodio. Yo creo que sí, esperemos que os haya gustado y que os haya embarcado un poco en la historia de nuestra boda, en cómo la vivimos, en cómo la organizamos y en cómo, bueno, al final, cómo nos sentimos ese día, cómo lo vivimos. Porque para nosotros fue un día muy especial, fue un día con nuestra familia, con nuestros amigos, que teníamos muchísimas ganas de vivir. Y con nosotros. A mí me parece importante buscarte en la boda y pasar momentos juntos. A mí también, a mí también. Porque al final estás con todo el mundo y te olvidas de que te estás casando con tu pareja. Yo, tú has dicho que tú me buscabas por el chaleco y por las... Sí. Yo te buscaba por lo que llevabas en el pelo, en el segundo vestido. Llevabas un lazo como de plumas o algo así. Las plumas eran en el vestido. Bueno, sí, pero casi a juego. Que era grande, sí. Y entonces, claro, yo buscaba... Una coleta con un lazo. Buscaba coletas con lazos y ya está. Y me iba a ti. Eso es importante, tener algo que te puedes ver. Y las gafas blancas que han desaparecido. Las estoy buscando todavía. Creo que sé que las tiene, pero no sé si me van a... Pues hay que rescatarlas, hay que rescatarlas. Bueno, pues con todo esto ponemos punto y final. No sé si hay algo más que quieras añadir a la noche. La verdad que hay bastantes anécdotas. Nada. Pasaron después. Ya hemos contado todo bastante bien. Podéis ver en nuestros perfiles de Instagram fotos y vídeos de ese día. Yo no subí ninguna todavía. ¿No? No. Qué malo. Pues en mi perfil. Es que... Arroba arancha con TX, raya baja canadas. Vale. Ah, ya sé qué iba a decir. Ahora lo digo. Yo en mi perfil, arroba pablo barra baja urba, solo subir... Bastante, no, o sea... Trabajos. Trabajos míos. Sí que es cierto que a partir de... No sé si de este momento o de aquí al futuro, voy a lanzar mi propia productora. Entonces a partir de este momento o del momento en el que lanzo la productora voy a subir mis trabajos en esa página y mi intención es subir lo que me dé la gana. Que quiero subir una foto mía, una foto mía de la boda, la subo. Porque es que ahora mismo estoy en el punto de... Además que creo que es un tema bastante importante del que hablar. En el tema de redes sociales es como que tengo que tener un perfil súper profesional y no puedo subir nada mío, personal, entre comillas. Bueno, eso te lo estás imponiendo tú. Una creencia limitante. Pero bueno, así lo pienso y así lo estoy haciendo hasta ahora. Vale. Entonces lo que estoy pensando ahora es lanzar mi productora y en el perfil de la productora pues lanzar mis trabajos. Y que mi perfil sea algo más personal. Que puedo subir una foto mía... O un vuelo con el dron. O un vuelo con el dron. Profesional. Sí, está bien. Que lo que quería decir es que si tú te has casado, si tienes en mente cansarte o crees que jamás te vas a querer casar, mándanos un mensaje privado por Instagram porque me encantaría ver cuál es tu perspectiva en esto. Yo tengo que decir que Pablo y yo llevamos 13 años juntos que no pensábamos en casarnos. O sea, era como una de las últimas prioridades. Pero cambiamos de opinión. Sí, porque además si nos seguís o habéis escuchado varios de los podcasts, somos una pareja que no somos muy convencional. Sino que, bueno, no vamos juntos a todos los lados, vamos a comidas... De hecho, hoy has tenido una comida familiar en la que yo no he ido porque no me apetecía. O porque tenía fútbol, tenía partido y luego me apetece tomarme una cerveza con mis amigos. Ya está. Y no pasa nada. O sea, parece como que está impuesto que tenemos que ir todos juntos. Bueno, ya lo hemos contado en otros podcasts. ¡Qué mal padre que me has dejado con tu hijo! ¡Qué es una broma! Eso es lo que se diría. Efectivamente. Yo me tendría que enfadar porque tú no has venido. Eso es. Me ha hecho ilusión que has venido a tomar café. Sí, me lo ha dicho y dice, joder, qué ilusión me ha hecho que has venido luego. No me lo esperaba. ¿Ves? Hay que quedarse con eso. Entonces, si nos seguís o nos conocéis un poquito, sabéis que somos una pareja no muy convencional. Y casarse es algo convencional. Sí, y por eso era algo que nosotros no pensábamos. Porque era como, parece que la vida de una pareja está como estructurada, ¿no? Vale, tienes una relación, te vas a vivir juntos. Ahora, Dios, todo el mundo, estás junto, te vas a vivir juntos y tienes que tener perros. Vale, abro, o sea, un paréntesis. Y vamos a cortar el podcast. Y vamos a cortar el podcast, pero quiero hacer un paréntesis. Chicos, nosotros vivimos en un barrio que... La gente tiene muchos perros. La gente tiene muchos perros. O sea, creo que el 99% de la población que vive en nuestro barrio tiene perros. Y encima varios. No me parece mal, lo respeto totalmente. Más allá de que ladren, que molesten y demás. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Lo que no me parece bien es que hagan pise la puerta del portal. O sea, está toda la calle meada. O sea, hay zonas en las que los perros pueden mear. Solo tienes que andar 100 metros. 20 metros. O menos. Además, es que hay campo alrededor. Hay campo alrededor. Pero los perros mean en la puerta. Y claro, está todo que huele fatal. Está todo mojado de perro. Cuando llueve, huele horrible. Que apesta. No sé. Yo pienso en el niño también cuando empiece a andar. Claro, y el carro. El carro. Pasamos con el carro por ahí y luego va a casa. Y el carro lo tenemos en casa. Claro. Eso está fatal. No sé. Bueno, pues chicos, que si vosotros tenéis perros... Pensad en los demás. Hay que pensar en un poco en los demás. Porque es que la gente no se siente... No se siente identificada. No se da por aludida. Hay una persona que cuida todo el mantenimiento y demás. Y tiene que estar limpiando con lejía. Y la gente pasa con los perros y le suda la polla. Me ha al lado de cuando está limpiando. Tío, o sea, no te cuesta nada. Vale, ya está. Cierro paréntesis y lo quería dejar ahí. Porque es que es algo que no es que me moleste. Bueno, sí me molesta, pero... No sé. A mí me parece muy anti-higiénico. O sea, eso pues es una fuente de infecciones. De infecciones, sí. Pero sobre todo que la gente empatice. O sea, que yo no quiero tener perro y no tengo por qué estar aguantando. A ver, que entiendo que muchas veces el perrito va donde huele a pis y también quiere mear. O sea, pero le pegas un tirón de la correa y no pasa nada. Ya. O sea, ya está. No pasa nada. O sea, el perro está doliendo y tú le... ¡Ay, no! Igual que al niño no le dejas pegarle un puñetazo a otro niño, le dices... Oye, hay límites. Bueno, a veces sucede y podrá pasar. Sí, pero hay límites. Y le ponen límites. Igual al perro hay que ponerle límites. Ya, bueno. Ya está, bueno. Una de las normas de nuestra familia es que no vamos a tener animales. Sí, no nos apetece. En casa de mis padres tiene perrito, gatito, genial, pero por lo que hemos experimentado en otras etapas de nuestra vida, es una responsabilidad más y... Sí. Hemos decidido que no. Podemos cambiar de opinión. Podemos cambiar de opinión perfectamente. Pero nos acordaremos de cómo nos fastidiaba que los perros se men en cualquier lugar. Claro, y yo me acordaré de mi perro en el futuro. Si tengo, no se me hará en la puerta de casa. La puerta del portal... Le llevas en brazos hasta donde tiene que hacerlo. Hay gente que lo lleva en brazos. Sí, hay gente que lo hace. Y te ríes o te llama la atención, pero se agradece. Se agradece. O le pegas un tirón de la correa. Tío, no me es ahí. Estás meando en medio del paso donde pasa la gente con carritos, con niños, con tal... Y huele todo que apesta. Ya está. Bueno, dicho esto, nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos en un episodio más. Espero que lo hayas disfrutado mucho. Y nos escuchamos en el siguiente. Muchas gracias por estar ahí. Y nos vemos. Chao. O nos escuchamos. Chao. Chao. Chao.